qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio mientras exista una fuerza armada como la que hoy tenemos imperialista antiimperialista revolucionaria bolivariana nunca podrán ejercer el poder político en venezuela yo creo que es bueno que lo entiendan esta facción de maleantes politiqueros que se han atrevido a poner en un comunicado allí una defensa de comunicado a exigirnos a nosotros mayor compromiso cuando la fuerza armada nacional bolivariana dado demostraciones concretas a la vista de todo el pueblo de venezuela de su interés patriótico de defender la integridad de nuestro espacio geográfico que no es una opción para nosotros un mandato constitucional hay familia de ventana al mundo 24 horas y ahí escuchamos a padrino lópez de verdad los sinvergüenzas son ustedes señor padrino lópez déjeme decirle a lo bien el pillo y el pícaro es usted y todo su grupo pero no es esto lo que quiero enfatizar pues esto lo que quiero decir es estas palabras que llaman la atención a toda venezuela y a todo el pueblo venezolano a todas las entidades internacionales que escucharon este audio o que escucharon este vídeo o que escucharon esta noticia a través a través de sus televisores y es nunca podrán ejercer el poder político en venezuela qué nombre le daríamos a esto el nombre que le damos todos los días dictadura esto es una dictadura mi familia me está escuchando en todas partes del mundo la cara bien lavada se reveló se quitaron la careta de una vez por todas de una manera contundente y radical no no creen en nadie por colocarlo en ese término ellos creen en sí mismos nunca podrán ejercer el poder político en venezuela dijo el ministro de defensa de mano de maduro imagínense el ministro de defensa que debería ser imparcial en todas las áreas que debería estar no debería estar ni con uno ni con el otro apoya radicalmente al tirano y a toda su comitiva de rata chavistas socialistas comunistas porque eso es lo que él quiere porque él sabe sus nexos con el narco régimen como un narcotraficante y él conoce todos los nexos que él tiene con alex saab que va a empezar a cantar también esto es una reacción de fastidio de molestia por parte de él hacia aquellos que sabemos la realidad y de lo que va a pasar en unas semanas en unos días en unos meses eso hay que dejarlo claro ellos participan en elecciones falsas participan por participar pero ellos todos saben quién va a ganar mi familia esta tristeza que me llena al escuchar a este individuo a vladimir padrino lópez hablando de semejante falacia de gobierno de mentiras de pacotilla de palacias una vez más lo repito porque es la palabra real para dirigirnos a estos individuos son personajes del lente político más descarados que se destaparon totalmente ellos ya lo habían hecho anteriormente pero esto está muy claro por esto yo llamo intervención porque ya esto es lo último lo último se declaró totalmente una dictadura con ayuda de los militares y no es de todos los militares yo quiero enfatizar eso también no son todos los militares son el grupito que está arriba lamentablemente que están siendo pagados sobornados y llenados de mucho mucho dinero oro y demás sacados de nuestras riquezas venezolanas familia esta es la verdad de lo que acontece en venezuela está la realidad de lo que acontece en nuestro mundo está la realidad donde lloramos los venezolanos y queremos una intervención y una libertad para venezuela el día de la independencia que escuchamos que los presidentes del mundo el presidente de eeuu todo su todo su gabinete nos apoyaban y nos dan fuerza y ánimo y nos apoyan porque estamos cerca juan guaidó presidente interino de venezuela estamos cerca accionemos lo que debemos accionar no podemos permitir esta burla hacia el pueblo venezolano donde este individuo como el defensor en la defensa el ministro de defensa debería ser imparcial pero no está totalmente inclinado y subyugado a rusia a china a irán a turquía y a sus amos cubanos esa es la realidad la me botas de los cubanos son estos militares bueno mi familia si te gusta el vídeo dale like comparte multiplica extiende un abrazo suscríbete y hasta una próxima